en Argentina, hecho en Argentina, realizado en Argentina, Arqueología Electrónica Nacional de Culto, Proyecto Return Radio. Proyecto Return Radio, la dosis exacta de música electrónica. Y ya lo tenemos a Gabriel de la Rosa con nosotros para charlar de lo que es Proyecto Interacciones, el nuevo trabajo, la nueva obra conceptual, donde se encuentran artistas de diferentes regiones del planeta, interpretando lo que es un silencio, más de doscientas piezas. Esto es Proyecto Return Radio, desde Buenos Aires, capital de la República, Argentina, para todo el universo, para toda la galaxia. Quien les habla, DJ Fertek, también conocido como Proyecto Return. Aló, aló, aló. Hola Fer, ¿cómo andás? Hola a todos, ¿cómo andás? Qué placer tenerte otra vez, nuevamente aquí. Y muchas gracias, como siempre a la radio, que permitís que pueda hablar algo de Interacciones. Siempre presente Interacciones, es una amalgama perfecta, ¿eh? Para compartir, porque estamos de estrenos, ¿verdad, Gabriel? Por eso estoy contento, te has dado cuenta que había hecho sonar mucho material argentino. Entonces, para dar la intro, estamos justamente en el medio en Argentina e Interacciones se acopla perfectamente en este momento presente. Sí, de una. Interacciones se originó en Argentina, a pesar de que hay muchos países, pero bueno, hay una gran parte de los participantes son argentinos. Así es. Bueno, para nosotros es un placer ir haciendo esa búsqueda sonora con todos los colegas, los artistas, como lo que está sonando de fondo, Sebastián Cirilo, que fue uno de los artistas que editó la Future Music, lo han convocado, lo han llamado en algún momento y salió en un CD. Sí, pero vamos para el... Sí, Sebastián Cirilo, ¿sí? No, te dice que Sebastián Cirilo es otro de los participantes de Interacciones. Por eso, por eso mismo lo pongo de fondo para ir acompañándonos mientras charlamos un poquito. Primero, el público, vos has que se renueva. Estamos hablando, ¿no?, con Gabriel de la Rosa, uno de los directores de los headliners de la Creo de Proyecto Interacciones. Este proyecto, ¿qué es, Gabriel? Autogestivo, ¿qué más? Autogestivo, colaborativo, sin fines de lucro. Hay otra palabra que usás vos que no me acuerdo ahora, que es GNU. Sí, GNU como Linux, sí. Así es. Bueno, es un proyecto el cual la gente puede utilizar, ¿no?, todo este material que está a disposición en diferentes plataformas como YouTube, Bancam, ¿alguna más que me olvido? Tenemos otras redes sociales donde vamos publicando contenido. Esos son los lugares, los que mencionaste, donde están las ediciones para descarga. Después tenemos, bueno, nuestro Instagram, Facebook, Twitter y Archive.org. Hay algunas otras plataformas donde hay algunos discos también. Bien. ¿Este material puede ser utilizado para qué, Gabriel? Puede ser usado para fines no comerciales, como música, como material para producciones audiovisuales, radio, televisión. Se puede usar libremente sin necesidad de pedir permiso, siempre y cuando se mencione que proviene de interacciones y no sea con fines lucrativos. ¿Y quiénes puede participar en este proyecto? Porque siempre lo tenemos que repetir porque, ya te digo, la gente se tiene que enterar continuamente de qué es interacciones, qué pasa, qué sucede, cómo participo, quiénes participan y cómo es la metodología de este proyecto. Puede participar cualquier persona que tenga ganas de expresarse por medio del arte que haga. Generalmente, los que más se suman son músicos o artistas sonoros, pero también pueden ser poetas, actores, diseñadores gráficos, ilustradores, fotógrafos, en fin, en interacciones participan un montón de gente. Además de la música que editamos, se editan en álbumes que requieren una gráfica, una portada, una sesión fotográfica. Además de las participaciones especiales que va a tener esta edición de Silencio, donde concretamente participan poetas, fotógrafos, videoartistas, hay una coreografía de danza, bueno, hay un montón de material. Contanos un poquito de qué se trata este nuevo material conceptual que se está lanzando a la luz. Bueno, se llama Silencio y es una edición que tiene un año y medio de preparación. Consiste en convocar un montón de artistas y con la consigna de que se puedan expresar en torno a qué es el Silencio para cada uno. Y eso parte primero de una cuestión mía personal, porque ese año y medio, digamos, no es que fue totalmente de convocatoria, sino que la convocatoria duró un año. Los otros seis meses fueron más que nada reflexivos y era un trabajo mío que fui haciendo, porque empecé a preguntarme de repente qué era el Silencio. Por unos trabajos que estuve haciendo yo en composición personal, ¿no? Entonces me planteaba de cómo definir el Silencio y qué es el Silencio. Y el Silencio tiene el problema como tienen otras cuestiones, que no tienen una definición propia y no tienen entidad. Por ejemplo, si nosotros preguntamos a la mayoría de la gente qué es el Silencio, probablemente nos diga que es la ausencia de sonido. Lo mismo que definir qué es la oscuridad es la ausencia de luz. Entonces hay cosas que se definen por otra, toman prestado la definición de otra cosa. Entonces no tiene por sí mismo entidad. Entonces empecé a reflexionar sobre eso y lo primero que me vino a la mente es que no es un lugar vacío, ¿no? El silencio no es la ausencia de otra cosa, sino que el silencio es un elemento narrativo y compositivo que sirve para expresar y no sólo para dejar un vacío, un hueco o un espacio sin ocupar, ¿no? Es interesante lo que planteás y justamente quería hacer un silencio, para que nos riamos un poco, pero para honrar y coronar este momento, este lanzamiento y de qué manera, qué mejor, que hacerlo con un silencio. ¿Qué te parece, Gaby? Bueno, te hice el silencio, yo no te lo esperaba, ¿no? Epa, no te lo esperaba. Me imaginé que ibas a salir porque ya me mostraste con la moneda del otro día que sos bastante picarón, así que, y ahora, no sé por qué, pero ya te leo la mente, estamos ahí en sincronía. Bueno, gracias, gracias por esto. Un placer tenerte aquí, un placer nuevamente y que se haga más habitual, Gaby. Lindo charlar, lindo compartir data, lindo expresar lo que uno siente y plasmarlo, como lo hiciste vos, una inquietud que te surgió en base a un trabajo introspectivo que venís haciendo y sale este material para Proyecto Interacciones, que está viendo la luz, más de 200 obras, ¿verdad? Me dijiste. Sí, 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 más de 200, sí. O sea que hay, un poquito para explicarle a la gente, porque es difícil, ¿no?, plasmarlo en una obra musical, ¿no?, porque si fuera audiovisual habría varios matices o varias formas, pero plasmarlo en una obra musical, ¿no?, es complejo y no complejo a la vez. Claro, el tema es cuando uno con eso se propone hacer una obra en sí misma donde el silencio sea el elemento más importante. O sea, en una canción, o en una película, en una poesía, vamos a ir a ejemplos concretos, ¿no? Cuando uno mira el cine de Tarkovsky, el cine de Tarkovsky es un cine que está lleno de silencios porque es un cine donde las distintas, las distintas tramas y los distintos eventos dramáticos, están conectados a través del silencio. Largos planos de cinco minutos conectan una toma con otra y hacen toda la secuencia. En la literatura pasa algo parecido. Hay artistas como, por ejemplo, Antonin Artaud, el poeta francés, donde por ahí estás leyendo una poesía y en una página hay solamente cuatro versos y después hay páginas en blanco y continúa la lectura. Lo que está haciendo ahí el artista es que vos recorras tu vis con la vista hacia el final de la página, termina y das vuelta a la página y te encontrás con una página en blanco y otra en blanco y seguís dando vuelta hasta que encontrás de nuevo el texto y volvés a leer. Lo que hizo ahí el poeta es sugerirte una pausa mediante el silencio, ¿no? Lo mismo pasa en otras cuestiones, ¿no? Pero ahí el silencio funciona como una pausa. El tema es cuando el silencio es una obra que no es una pausa, sino que es el elemento importante narrativo. No se construye de ninguna otra cosa más que de silencio. Exacto. Es interesante jugar, jugar un poquito y se desprenden varias ideas que la gente va a poder experimentar, así que los invitamos. ¿A qué hora se estrena? Se estrena mañana a las nueve de la noche y por cuatro días consecutivos siempre a la misma hora. ¿Por qué medios? Por el canal de YouTube nuestro, de este YouTube barra interacciones, va a ser el único lugar por el cual se va a estrenar y después veremos si vamos a incluir alguna otra plataforma, todavía no lo sabemos, pero todo el material se incluye ahí, va a estar en formato 4K de alta definición. Realmente va a ser algo para no perderse. La experiencia es muy muy rara, muy única. Recomendamos que encuentren un lugar especial donde contemplar y se van a encontrar con cosas muy muy especiales, inesperadas y muy variadas también. ¿Dónde pueden encontrar a Proyecto Interacciones, las redes sociales? Bueno, siempre con el nombre Interacciones, estamos en Twitter, Instagram y Facebook y canal de YouTube. ¿Instagram? Instagram también y Twitter. Bueno, queríamos invitar entonces a todos los colegas que quieran degustar esta obra y que también compartan, compartan seguramente esto que estamos charlando, va a estar al aire para que otros se enteren. Así que colegas, compartan, compartan, que se difunda. Este es un material autogestivo, colaborativo, sin fines de lucro, GNU, como bien me recordás. Así que gracias Gaby, gracias. Vamos a seguir con música de Interacciones. ¿Qué te parece? Bueno, muchísimas gracias a vos. Sí, me quedo escuchando. Gracias a vos y a la audiencia y bueno, les pedimos que nos acompañen mañana, que tenemos una edición muy, muy, muy arriesgada, este, por el gran contenido, lo que se va a pasar es silencio y está bueno que descubran por qué va a ser muy entretenido y muy especial ver y escuchar el silencio. Es una edición realmente muy arriesgada para nosotros como Proyecto Interacciones. Bueno, un placer, un honor, como siempre saludamos a Fer Parisi, a Luis Maldonado, y a toda la Creu que integra, Van Sheik, Esteban Menage, y no, si me quedo con alguno más, bueno, recordámelo vos, pero le mandamos un cariño grande. Sergio Flaminio, Ernesto Romeo y Vika Mora. Ahí estamos, ahí estamos. Así que bueno, gracias, 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 colegas, a compartir. Esto es Proyecto Return Radio acompañando este lanzamiento que se viene mañana, así que atentos, atentos ahí en YouTube, Proyecto Interacciones, interacciones, para ser más exactos. Gracias, Gaby, quedate escuchando. Saludos, chau, chau.